Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Utilizan las redes de Juan Gabriel para continuar con la idea de que sigue vivo. Hasta el momento se desconoce la razón o quien es el responsable de los mensajes. Pese a que hace unos días se confirmó, por medio de documentos y fotografías, que Juan Gabriel está muerto. En redes sociales así como en algunos medios de comunicación, insisten en decir lo contrario, hecho, en los primeros días del 2019, la noticia que acaparó los espectaculares, es que el divo de Juárez engalanaría la feria de Tabasco en la que además sería su primera presentación luego de la resurrección, como era de esperarse solo se trató de una broma. Asimismo, comenzaron a surgir una serie de extraños mensajes en sus cuentas oficiales, lo que llenó de alegría a algunos de sus seguidores, pues continúan con la idea de que este 2019 reaparecerá. Que hoy el fulgor y la prosperidad de un nuevo comienzo inunde sus hogares de amor, fe, y sobre todo mucha pero mucha salud, se puede leer en un primer mensaje. En un segundo texto, el intérprete hace una breve reflexión. La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos. Cabe mencionar que Guillermo Pous, el abogado de Iván Aguilera, hijo y único heredero de Juan Gabriel, está muy molesto con Joaquín Muñoz por hacer creer a los seguidores del cantautor, que su ídolo sigue vivo y con ello dar pie a todo tipo de rumores. Suscríbete para más videos.